Música Música Consta de sesenta movimientos marciales y tres partes fundamentales apreciando a la primera parte ¡Los Carabuzas! Los Chapis ejecutan el paso marcial acentuado ¡El paso de batalla! Siempre con la mirada fija al frente sin girar la cabeza hacia los costados los brazos rectos a la altura del hombro y las pisadas firmes en forma de té constituye un ciclacro de batalla Música Música En competencia de Amos y Caballeros la Asociación de Chapis Santísima Cruz de Bolsas Villabandana Pinco Bayo Patrimonio Fortunal de Pinco Bayo declarado bajo resolución de alcaldía Música Número 528 2005 Radio Municipal de Pinco Bayo Música Te lo damos a mí Caporales Caporales Logan Ambrosio Guadagno Esma Rivera Józar Esma Rivera Józar Luis Garagati Salazar Luis Garagati Salazar Luis Fernando González Luis Garagati Salazar 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 ¡Gracias! 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 Y se va listando... ...la Nueva imagen... ...se va listando... ...la Cuadrilla de Chacuinos... La nueva imagen. 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 La nueva imagen.